Nos vamos al Torneo Nacional de Patín Artístico, a la ciudad de Córdoba, en La Falda. Y sí, van chicas de Mar de Ajó y de Mar del Tuyú también. Somos cuatro en total, cinco en total. ¿Hace cuántos se vienen preparando para esto? Y mira, tuvimos el selectivo en el mes de julio, y ahí se supo la clasificación a este torneo. Pero bueno, la preparación es durante todo el año, porque se trabaja durante todo el año para poder llegar a lo que es el selectivo, para lograr clasificar al nacional. Presentamos, o sea, todo, porque es un torneo nacional. Estamos practicando desde el verano, todo el verano y durante todo el año, para llegar a este torneo. Y nada, en las competencias vemos cómo me va y eso, hasta que vamos al selectivo y sabemos si llego a ir a un nacional. Sí, el torneo ya empezó, toda la Copa, o sea, la jornada es una semana. A ella le toca competir el día sábado por la tarde. En el caso que quede entre las cinco mejores de 60, se vuelve a competir el día martes. O sea, compiten cinco y cinco por serie el día martes hacia la final. Bueno, así que, bueno, la mejor suerte de acá de la costa y bueno, vamos a seguir pensando para futuro otras competencias. Sí, sí, obviamente. Estamos trabajando para todo lo que queda. Seguimos con la Copa Marplatense. A la vez hay torneos por hacer acá en San Clemente. Y bueno, y viendo qué es lo que va saliendo para ir creciendo y que se vayan fogueando cada vez más. Ya que estamos, ¿cuántas chicas tenés en Patien? Sí. Y mirá, hay casi 200, o sea, entre todos los turnos hay casi 200 chicas. Siendo de que este año, bueno, mi embarazo, mi nacimiento y todas las cosas de mi beba implicó un poco menos, pero a la vez sí es mucho el cupo que hay y siguen clase a clase y hay cada vez más chicos.